Rodney Sebastián Clark, reconocido internacionalmente como El Chombo, llegó al mundo un cálido otoño 27 de noviembre de 1969, sin que nadie tuviera idea de lo próspero que el futuro para él sería. Creciendo, como cualquier niño joven panameño de su época, fue apodado por sus compañeros como El Chombonota, que es utilizado para referirse a alguien de piel oscura o morena. Querido y admirado por todos desde sus inicios, Rodney mostró un gran interés por la música y la locución a muy temprana edad. Además, el talento que tenía resultaba ser completamente natural porque se descubrió que tenía una gran habilidad para mezclar música, para modificar canciones y hacer sus propias mezclas desde que era tan solo un niño. El apoyo de sus padres le dieron la seguridad que él necesitaba, de hecho, apenas cumplió la mayoría de edad, buscó ser parte de distintas estaciones de radio donde pudiera desarrollarse y trabajar de lo que realmente le apasionaba. En 1987, con tan solo 18 años de edad, consigue su primer empleo en una estación de radio panameña llamada Radio 10, donde se convierte casi instantáneamente en un reconocido operador gracias a la popularidad de sus mezclas entre quienes lo escuchaban, para posteriormente debutar como DJ en el Club de la Ciudad. Sin embargo, su historia como productor musical comienza en el año 1993 mientras trabajaba en la estación de radio, la cual se interesa en tener su propia música, además de los artistas a los que representaba. Querían empezar por cuenta propia a crear música del género reggae en español, exclusiva para su marca, de la cual Rodney era vocero y encargado. Esto le da la oportunidad de convertirse en el productor musical de la estación y gracias a su propio conocimiento convirtió y transformó en un éxito aquello que había comenzado como algo local. Es la canción Con Quién Andarás de Gringo Man en colaboración con Natalie B, lo que lo lleva a ser reconocido profesionalmente en aquello por lo cual sería mayormente reconocido internacionalmente en un futuro. Los años posteriores a este suceso, trabajó en las compilaciones de su primer volumen de mezclas, el cual fue titulado Spanish Oil The Next Generation en 1995 y Spanish Oil From The Underground With Class en 1996, donde terminaron por convertirse en una serie que cuenta con 5 volúmenes y una recopilación extra con sus mejores trabajos. Incluso con todo el éxito y el buen recibimiento que había tenido sus trabajos desde el primer momento en que lo lanzó, el chombo con tan solo 28 años estaba por pasar a la historia. En 1997 lanza su primer álbum de estudio titulado Los cuentos de la cripta. El mismo Rodney explica por qué recibió ese nombre y es que en esos tiempos se utilizaba decir que algo era horrible cuando querías referirte a algo que era realmente bueno como un extraño o gracioso cumplido para decir que algo era realmente tan bueno que daba miedo. La originalidad de esta producción y lo que la llevó a tener el éxito internacional que tuvo fue además del gran talento y profesionalismo del chombo en la producción musical fue también el hecho de contar con artistas de los tres países pilares del género que en ese momento no tenían un nombre en concreto sino que eran reconocidos mayormente por underground. Jamaica como la tierra madre, Panamá y Puerto Rico. Luego del claro éxito que tuvo su primer álbum lanzan cuentos de la cripta 2 lo que le valió una enorme fama internacional sin precedentes. Posteriormente en el año 1999 conocemos su tercera entrega que se convertiría en una famosa saga noventera que sonaría en las discotecas y sería reconocida y sonada mundialmente. Y así es como el chombo se convierte sin haberlo planeado antes en uno de los fundadores de la música urbana latinoamericana. Durante estos años el chombo no hacía más que crecer en este ámbito sino que también dio a conocer la dupla de La Mafia la cual tuvo dos volúmenes únicamente y en 1999 fue la última en lanzarse. En el año 2001 la edición Los cuentos de la cripta Remixes se lanza al público pero esta vez bajo el sello discográfico de Sony Music. Pero la fama e historia de esa popular entrega no termina ahí porque en el año 2003 el chombo presenta Los cuentos de la cripta 4 que ya contaba con distintas colaboraciones de artistas de la época. Y en el año 2004 publica Los cuentos de la cripta Platinum una nueva recopilación de los mejores éxitos de sus álbumes anteriores. Y es que el idioma no fue una barrera en absoluto para compartir su talento ya que el chombo produjo algunas canciones como Papi Chulo que lograron convertirse en hits mundiales y posicionarse en el puesto número 1 en países como Italia, Holanda, España incluso luego de un par de años de su lanzamiento. Y Chacarrón, la famosa canción que debe su popularidad principalmente a que no está en ningún idioma se posicionó en el puesto número 2 en el Reino Unido en el año 2005. Chacarrón Y un dato curioso que no sé si sabías pero esta canción tiene toda la intención de ser incomprensible para el oyente pero a su vez que atraiga el ritmo y esta se inspiró en la de un rapero de los años 70 que no hablaba muy bien inglés por lo que la canción tiene un sentido medio subliminal y la frase en un inglés correcto sería Shark Around El video musical estaba planeado para grabarse en el mar mientras el rapero cantaba el tiburón daba vueltas a su alrededor. Es importante destacar que incluso actualmente canciones con más de 10 años de haberse lanzado se han popularizado debido a los distintos remixes que se lanzaron años posteriores y también los famosos trends que vemos en redes sociales al día de hoy. Tal es el caso de la canción Dame tu cosita que todo el mundo la conoce es conocida mundialmente por su excelente y pegajoso ritmo pero también por su video que es una alienígena verde bailando que al día de hoy reúne más de 4.000 millones de visualizaciones en YouTube. Pero esto no fue todo para El Chombo durante principios de los 2000 entre 2000 y 2005 trabajó en varias producciones entre las que destacan El Chombo y DJ Pablito El Imperio El Chombo y DJ Pablito El Pentágono 2 Expedientes 2 y 3 y con Andy Van Atez Apocalipsis, Super Galleta y Reggae Manía entre otros. Los años siguientes a sus más grandes éxitos El Chombo continuó trabajando en el medio siendo productor de algunos artistas locales y canciones de su país Panamá. Además siendo cada vez más y más conocido tanto en América como en Europa decidió él mismo darse un respiro de ese estilo de vida porque empezó siendo algo pequeño y se convirtió en un atareado e intenso estilo de vida. Sin embargo en el año 2010 El Chombo vuelve a apoderarse de la mirada pública con su tema Te Viniste de la cual no fue solamente el productor sino que participó con su voz a lo largo de la canción. Y es que esta particular característica ha sido su sello personal desde siempre. Sin importar el ámbito en el que El Chombo se esté desarrollando su particular voz grave y profunda es reconocida donde sea que se escuche. Te lo dijo El Chombo En el 2016 lanza A mover el culo con El Chombo donde su particular voz agradó a muchos fanáticos de hecho lo motivaron a que se abriera un canal en la plataforma de YouTube por lo que un año más tarde finalmente abre su canal en YouTube y empieza a subir vlogs aunque uno en particular es el que lo vuelve muy 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 viral y es donde explica el significado de la palabra de Bow y atrae cada vez a más gente a mirar su contenido. Al año de la creación de este video Rodney Clark sigue teniendo el mismo reconocimiento de siempre que no es para menos su conocimiento por la música le ha valido el respeto y prestigio que hoy en día tiene incluso actualmente sus seguidores suelen llamarlo la enciclopedia de la música viviente es innegable el legado que El Chombo nos ha dejado tras todas y cada una de sus hazañas de cómo se inventó las bases que luego de 10 años de su época dorada al día de hoy sigue sonando. ¡Gracias!